La voz, difícil también, ya se trata El amor que tuvimos, oye no, no sentimos Que debemos de poner el punto final Y no, por favor, no me llumes No quieras hacerme sentir mal Yo jamás he mentido, y nada he cometido Fieres de mí, sabiendo lo que hacía Es que la vida te ha tratado mal, yo me traigo la culpa Decir que dejaste todo por amor, es una buena disculpa Y lo que hiciste, espero que quisiste Si terminamos, es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal, yo no tengo la culpa Decir que dejaste todo por amor, es una buena disculpa Y lo que hiciste, espero que quisiste Si terminamos, es por culpa de los dos Mano mujer, estás mintiendo por Dios Y nos fuimos bailando un poquito más rapidito porque ya llegó Se llama la negra María Teresa Y nos fuimos bailando un poquito más rapidito que ya llegó Y nos fuimos bailando un poquito más rapidito que ya llegó Y nos fuimos bailando un poquito más rapidito que ya llegó baila, bañate de eso, a que bien que está y quiero más carreté Que bien bailas, María Teresa Que bien que sal, yo quiero amarte Que bien bailas, que bien que sal Quiero besarte, que bien bailas Que bien que sal, yo quiero amarte Que bien bailas, y quiero besarte Que bien que sal, María Teresa Yo quiero que tú vengas a bailar morena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Yo quiero que tú gozas mi amor y negra Por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mano, por la buena Y esta noche yo quiero bailar contigo Por la mano, por la buena Yo soy rico en mi cuerpo, por la bien Dentro al viento Por la mano, por la buena Así se baila rico Rico y suave Mi gente de San Martín También estamos cerrando tu feria Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mano, por la buena Yo quiero que tú gozas tu mismo, mi negra Por la mano, por la buena Y esta noche yo quiero bailar contigo Por la mano, por la buena Yo soy rico en mi cuerpo, en mi vientro Dentro al viento Por la mano, por la buena Yo soy rico en mi cuerpo, en mi vientro Un sentimiento Mágica, mi amor, eres tu chiquitita Vamos a recordar familia Cumbia Mágica Mágica Niña Mágica Mágica Eres algo especial Niña Mágica Ángel del amor Niña Mágica La ilusión de mi vida eres tú Con sentimiento Con sentimiento Producciones San Juditas Hay presente en esta noche Con clase Mágica Ángel del amor Mágica Eres de linda, niña Mágica Sí, del gusto que dije cuando te conocí En mí he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica Sí, de tristeza que mi vida pasé Con los malditos que todo olvidé En mí he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica Sí, eres tú Niña Mágica Tan romántica Sí, niña Mágica Eres algo especial Niña Mágica Ángel del amor Niña Mágica La ilusión de mi vida eres tú Niña Mágica Eres tú Familia bonita ya se cansaron Este popurrí se llama popurrí amantes Para aquellos que querían estos temitas Se llama amantes amor sin condición Y ahí vienen temitas Estos cumbia de Tlaxcala dice Amantes dice Cumbia Y nos fuimos bailando suavito dice Cuando hacemos el amor nos sentimos vivos Y no importa el mundo exterior Solo estoy yo No importa si tenemos ambos un dueño Y la silencia del amor en nosotros roto El pecado del amor La aventura lo prohibido de los dos En silencio hay que aguantar Las heridas, el deseo y la pasión Amantes solo amantes somos Atrapados en el fuego lo prohibido y la pasión Quisiera romper las cadenas Que me atan al pecado y la deshonra de mi hogar Y el te lo acariciar y tu piel adiós de miel Y el te lo acariciar y la luna acariciar Pero hecha arriba ni tú y yo tendemos perdón Cumbia se llama amor sin condición chiquilla A todos aquellos amores que también se encuentran en algún americano Amor al día amigos somos tú y yo Que jugamos y peleamos Pero sin estimar el cariño que nos nace Y del corazón Para mí tú eres mi aliento y mi respirar Amor sin condición Amor sin condición Y que todo lo quieras, que todo lo das Si amas y sobras es felicidad Amor sin condición Amor sin condición Y que ríes, que llores y sientes su amor De una extraña y loca sensación de amor Ah, cariño mío ¿Dónde está? Dice Vamos a bailar la cumbia Ojalá que te acuerdes de esta canción de la familia Domínguez Que también sonara en otra agrupación En esta noche la bailamos y la cantamos Un sentimiento ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos este triste a dos ¿Cómo me pides que ya no? Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida y eres mi sol Me duele no estar junto a ti Me pides que te diga adiós Si con volverte a mi vida Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy chufriendo más y más Daría mi vida Cuando tan solo con verte pasar ¿Cómo me pides que ya no? Te busqué y te dejé en paz Si te he dado todo Lo mejor de mi existir No hay jueces que no me dejes Sin ti no podría vivir Sin ti no podría vivir Sin ti no podría vivir Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Daría mi vida por ti, te hago tan solo una vez más Cómo me pides que ya no te busque y te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego Dios que no me dejes, sin ti no podré vivir Con sentimiento Al sabor, cumbia Con clase Esta canción que está buena para vos Saludos representaciones JBG por ahí presentes Vámonos familia a bailar Esto es cumbia De nuestros amigos que vamos a estar ahí a través de las redes sociales Seis de diciembre Es el aniversario y vamos a estar haciendo estos grandes duetos Dice Dice ¿Y qué por qué te quiero tanto? Yo que tuve tantos amores Conmigo me hacen brujas No, 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 no ¿Qué importa? No, 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 no Y a gozar Mi gente de San Martín con planta Esto sabrosito Dice Hoy, igual que ayer, estoy aquí Esperando que vuelvas por mí Y si no estás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sé que te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Tu amigo me hace embrujado, bueno, no, no ¿Qué importa? ¡Eres arroso! Si es así, déjalo ahí Hechizado y enfocado por ti ¿Qué pasa? Y soy feliz No nos rompas este embrujo Mujer, quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí Hechizado y enfocado por ti ¿Qué pasa? Y soy feliz No nos rompas este embrujo Mujer, quédate por siempre junto a mí 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 Dice que por qué te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Conmigo me hace embrujado, no, no, no ¿Qué importa? ¡Eres arroso! Y si es así, déjalo ahí Hechizado y enfocado por ti ¿Qué pasa? Y soy feliz No nos rompas este embrujo Mujer, quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí Hechizado y enfocado por ti ¿Qué pasa? Y soy feliz No nos rompas este embrujo Mujer, quédate por siempre junto a mí Mi amigo, en esa noche que está ahí a través Firmando a la grupación con clase Que Dios te bendiga al Estado de México Mujer, quédate por siempre junto a mí ¡Arroso! Una vez más Y fuego Muchísimas gracias familia bonita Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Estuvimos bien contentos de estar con cada uno de nosotros Así que vámonos a bailar Porque nos despedimos, Gabilón Es fichimas gracias A mis amigos del staff técnico El ingeniero Alan Hernández Gracias Nosotros fuimos en esta noche Con clase se va Con clase se va Muchísimas gracias Con clase se va Con clase se va Nos hacemos un montón Y con clase se va Gracias Dos, dos ¿A poco no se han cansado? No hombre Que aguante Mi amigo Mi pequeña Michelle Esa está buena Pero que nos despedimos Nos despedimos bailando O románticamente Que levante la mano ¿Quién quiere seguir bailando? Ah chinga Y los románticos Estamos parejos Es más Para que no nos veamos Jodos Nos echamos una romántica Y la otra bailable ¿Les parece? Va Esta canción que la vino a solicitar El caballero Se llama Mi pequeña Michelle Y después nos vamos a seguir bailando Con otro temita más de cumbia Dice Despedimos bailando Desde hace tiempo que hoy que estás aquí Es que no sabes lo cuánto de necesidad Que a Dios le pedí Y hoy que estás conmigo, mi linda mujer Mi pequeña Michelle, sí amor Y hoy que estás conmigo, mi linda mujer Mi pequeña Michelle, sí amor Y muchas gracias Dios mío Muchas gracias Señor Por hacerme tan feliz Y así pasó el tiempo Pero un día de madrugada Pero un día de mañana Le llamó la estrella Era linda, era bella Era un regalo que a Dios A Dios yo le pedí Te estuve esperando Desde hace tiempo Y hoy que estás aquí No sabes lo cuánto de necesidad Que a Dios le pedí Y hoy que estás conmigo, mi linda mujer Mi pequeña Michelle, sí amor Y hoy que estás conmigo, mi linda mujer Mi pequeña Michelle, sí amor Y muchas gracias Dios mío Y muchas gracias Señor Por hacerme tan feliz Por hacerme tan feliz Y gracias Dios mío Gracias Señor Por hacerme tan feliz Gracias Señor Para todos los papás que nos acompañan en esta noche Es un agradecimiento a Dios Por tener a las princesas en casa Nos fuimos gozando y bailando Dice Y llorando, llorando, llorando se fue Y porque está llorando Y porque está llorando, porque la abandoné Llorando, llorando, llorando estará Y porque está llorando, ella llorará Me dejó puro muerto, por otro querer Ahora está llorando, y sola es un mujer Tal vez se ha dado cuenta, que me quiere a mí Ahora está llorando, sola con su sufrir Dice Llorando, 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 llorando Y porque la abandoné Llorando, 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 llorando se fue Llorando, llorando, llorando Y porque no abandoné Así nos vimos gozando en esa noche Mi amigo de producción es presente en la pila Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Y llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné ¡Abesito! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tócale, tócale! ¡Una vez más! Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, 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 y llorando se fue Llorando, 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 y por qué la abandoné Saludos Así nos fuimos bañando Muchísimas gracias familia bonita Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Muy buenos días Váyanse con mucho cuidado a casa Sus amigos directamente desde Tlaxcala, capital Camilo, Giovanni Domínguez Producciones San Juditas que nos trajo esta noche Gracias, familia bonita ¡Con clase! Gracias Buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!